Hola mis espartanas embarazaditas, bienvenidas a una clase donde vamos a trabajar la movilidad y el fortalecimiento de nuestro suelo pélvico y nuestras caderas. Soy María Plaza, fisioterapeuta, profesora de pilates y profesora de yoga y en mi estudio de pilates prenatal encontrarás todo lo necesario para cuidar tu embarazo a través del ejercicio, el pilates y la fisioterapia. Aquí arriba te dejo un link con toda la información sobre el estudio prenatal y sin más dilación nos vamos a por nuestra clase. Esta rutina va a estar dirigida para cualquier momento del embarazo, sin embargo tiene especial interés a partir de la semana 30 ya que vamos a focalizar en mover nuestras caderas y en conectar un poquito más tanto con la contracción como con la relajación de nuestro suelo pélvico, pero lo dicho se puede hacer en cualquier momento del embarazo incluso sin estar embarazada nos va a aportar beneficios. Para esta rutina solo necesitamos una esterilla y yo os recomiendo tener un cojín o una mantita doblada para poder elevar un poquito nuestras caderas y encontrarnos más cómodas cuando estamos sentadas. Empezamos nuestra clase sentadas sobre nuestro cojín o sobre nuestra manta. Vamos a relajar un poquito los hombros, vamos a empezar a conectar con nuestra postura, con nuestra tripita, con nuestra respiración, para poco a poco ir introduciendo todo este trabajo de suelo pélvico a lo largo del movimiento y de los distintos ejercicios. Lo principal para trabajar nuestro suelo pélvico es tener en cuenta la postura. Procura colocar los isquiones que son los huesos del culete sobre los que nos sentamos dirigidos hacia abajo. La espalda recta, crece desde coronilla y evita que se mantente demasiado la barbilla sino que mantente recta, erguida, los hombros atrás y abajo y relaja un segundito tus manos. Desde aquí vamos a conectar con la respiración. Para ello vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Durante la exhalación vamos a fruncir un poquito los labios para hacer como una pequeña resistencia del aire cuando salga. Esta resistencia nos va a ayudar a activar un poquito más nuestro suelo pélvico. Además de la postura, la respiración es clave para el trabajo de nuestro suelo pélvico, por lo que vamos a tenerla muy en cuenta. De hecho, lo que vamos a hacer es durante los momentos de esfuerzo, vamos a combinar ese esfuerzo con la exhalación y con la contracción del suelo pélvico. Así que empezamos. Poquito a poco, para sentirlo, vamos a colocar la mano derecha en la parte baja de nuestro vientre, esa zona entre el ombligo y el pubis. Y la mano izquierda puede estar relajada o yo os recomiendo que tomemos contacto con nuestro periné, simplemente desde aquí colocándola, sentándonos sobre ella, colocándola en nuestro suelo pélvico, en la parte baja. Si no nos llega la mano porque tenemos mucha tripita, no pasa nada. Podemos tenerla totalmente relajada y tomar conciencia de nuestro suelo pélvico a través del contacto de nuestro periné con el cojín. Otra forma de notarlo un poquito más es colocar como una toallita enrollada justo en la zona del periné. Así podremos tener un referente para, en el caso de no llegar con nuestras manos. Desde aquí, alargamos coronilla, inhalamos por la nariz, crecemos y al exhalar soltamos el aire por la boca, cerramos nuestro suelo pélvico y el gesto de que va a hacer nuestra tripita. Es como si quisiera subir un poquito hacia arriba y recogerse, como si abrazáramos a nuestro bebé. Inhala por la nariz, relaja completamente tu suelo pélvico. Exhalando, suelta el aire, cierra suelo pélvico y recoge tu tripita, abrazando tu bebé hacia arriba y hacia ti, sin miedo. Inhala, relaja completamente tu suelo pélvico. Exhala, recoge cerrando suelo pélvico, tripita hacia arriba y hacia ti. Una más. Inhala, relaja completamente tu suelo pélvico. Exhala, cierra suelo pélvico y recoge, abrazando a tu bebé. Muy buen trabajo. Relaja las dos manos y nos vamos a quedar con esta sensación para toda la clase. Al inhalar, relajaremos suelo pélvico. Al exhalar, cerraremos nuestro suelo pélvico como si quisiéramos cortar el pipí y subiremos nuestra tripita ligeramente como si abrazáramos a nuestro bebé. Hacia arriba y hacia ti. Inhalando, sube las manos arriba. Exhalando, entre cruzaeditos de las manos, cierra suelo pélvico, abraza a tu bebé. Inhala, crece, palmas de las manos hacia el techo. Exhala, cierra suelo pélvico, redondea tu espalda, manos adelante. Inhala, sube arriba, relaja tu suelo pélvico, estira. Exhala, cierra suelo pélvico, abraza a tu bebé, recoge tripita, manos adelante. Muy buen trabajo. Una más. Inhala, crece, relaja tu suelo pélvico completamente. Exhala, cierra suelo pélvico, abraza a tu bebé. Eso es, última. Inhala, sube arriba, relaja suelo pélvico, relaja tripita. Exhalando, relaja brazos. Una pequeña contracción de tu suelo pélvico recogiendo tripita. Muy buen trabajo. Desde aquí. Vamos a colocar la pierna derecha a un ladito. De forma que quedan las dos rodillas e intenta que estén dentro de la esterilla o de la manta para que no molesten tanto en el suelo. Dos pies a la derecha, dos rodillas apoyadas en el suelo. Relaja las manos encima de tus muslos y si necesitas sube más el cojín de tu culete. Inhalando, abre un poquito pecho, relaja tu suelo pélvico. Exhalando, redondea, recoge suelo pélvico, abraza a tu bebé. Eso es. Inhalando, arquea lo que puedas, relaja suelo pélvico. Exhalando, recoge suelo pélvico, abraza a tu bebé. Muy buen trabajo. Una más. Inhala, arquea. Eso es. Exhala, recoge suelo pélvico, abraza a tu bebé. Suelta. Inhala, quédate en una posición intermedia. Al exhalar, cierra suelo pélvico, palmas de las manos hacia atrás, sube culete. Recoge tu tripita. Inhala, relaja, completamente baja. Exhala, cierra suelo pélvico, recoge tripita. Inhala, relaja, completamente baja. Eso es. Exhala, cierra suelo pélvico, recoge tu tripita. Muy buen trabajo. Inhala, relaja completamente. Y al exhalar, vamos a cambiar las piernas de lado. Los dos pies a la izquierda, dos rodillas en el suelo, espalda recta. Inhala, relaja completamente tu suelo pélvico. Exhala, redondea la espalda, recoge tu bibito. Cierra. Inhala, relaja y arquea. Eso es. Exhala. Cierra y recoge. Una más. Inhala. Arquea los hombros relajados, la mandíbula relajada. Suelo pélvico relajado. Exhala. Contrae tu suelo pélvico, abdomen. Buen trabajo. Inhala, busca esa posición intermedia. Crece desde coronilla. Relaja tu suelo pélvico. Exhala. Sube, culete activa. Suelo pélvico recoge tripita. Muy buen trabajo. Inhala, baja y relaja completamente tu periné. Suelta. Exhala. Eso es. Inhala. Baja y relaja completamente. Exhala. Suelta y sube. Muy buen trabajo. Inhala, baja y relaja. Y al exhalar vamos a llevar las dos rodillas hacia arriba para sentarnos encima del cojín con las dos piernas dirigidas hacia delante. Desde aquí la pierna izquierda la vamos a estirar. Cuanto más alto el cojín, más cómoda será la postura. Procurar no estar súper hundidas aquí, sino una posición más recta, cómodas. Desde aquí. Inhala y crece. Exhala. Abre un poquito la rodilla por fuera de la tripita. Y coge si llegas tu pie derecho. Si no llegas, nos quedamos aquí solo en la rodilla. Inhala, crece. Relaja tu suelo pélvico. Exhala. Tira hacia afuera con tu rodilla y con tu pierna. Si llegas con las dos manos, abres ahí. Inhala, relaja. Exhala. Inhala, relaja. Eso es. Exhala. Inhala. Inhala, relaja. Apoya el pie en el suelo. Exhala. Recoge la pierna izquierda. Estira hasta de la pierna derecha. Inhala. Colócate lo recta que puedas. Exhala. Con la mano izquierda cogemos la rodilla hacia afuera. Si llego con la mano derecha al pie. Que no llego, no pasa nada. Inhala aquí y al exhala, abre al lateral. Eso es. Inhala, relaja. Si llego, dos manos al pie. Al lateral. Inhala. Relaja. Relaja. Una más. Exhala. Al lateral. Eso es. Inhala. Relaja. Coloca los dos pies apoyados en el suelo. Piernas bien separadas. Dejamos espacio para la tripita. Cogemos las rodillas. Inhalando. Abre pecho. Arquea. Exhalando. Cierra suelo pélvico redondito. Dos más. Inhala. Abre pecho. Arquea. Exhala. Cierra. Recoge a tu bebé. Última. Inhala. Abre pecho. Arquea. Eso es. Foco en el movimiento de nuestras caderas, de nuestra pelvis. Exhala. Redondito. Inhala. Abre. Quédate a mitad camino. Una posición cómoda. Exhalando. Los dos pies van hacia la izquierda. La mano derecha al suelo. Y giro despacito para colocarme de rodillas en cuatro apoyos. Podemos retirar el cojín. Si tenemos una manta y queremos, también la podemos colocar debajo de las rodillas en el caso de que nos moleste. Separa las rodillas al ancho de la esterilla. Los deditos de los pies pueden estar juntos. Coloca las manos justo debajo de hombros. Desde aquí. Inhalando. Voy atrás. Relaja completamente tu suelo pélvico. Exhala. Conecta. Recoge la tripita y lucha contra la gravedad para que la tripita no caiga. Inhala. Relaja completamente. Tripita y suelo pélvico. Eso es. Exhala. Conecta suelo pélvico. Conecta con tu tripita. Eso es. Abraza a tu bebé. Una más. Inhala. Atrás. Exhala. Conecta. Quédate aquí. Mantén un poquito esa conexión sin permitir que caiga del todo la tripita. Desde aquí. Con el pie derecho. Inhalando. Lo voy a abrir hacia afuera. Exhalando. Dentro. Inhala. Hacia afuera. Eso es. Exhala. Dentro. Haciendo el movimiento desde la cadera. Inhala. Hacia afuera. Exhala. Dentro. Inhala. Coloca la posición intermedia de inicio. Exhala. Relaja. Culeta. Talones. Frente al suelo. Relaja la cabeza. Relaja tu tripita entre tus muslos. Separa la rodilla. Lo que necesites. Desde aquí. cabeza relajada. Mandíbula. Relajada. Suelo pélvico. Relajado. Inhala. Y al exhalar cierra tu suelo pélvico. En esta posición. Sin mover nada más. Solo prestando atención a tu suelo pélvico. Inhala. Relájalo completamente. Exhala. Cierra suelo pélvico. Eso es. Una más. Inhala. Relaja suelo pélvico completamente. Suelta todo. Exhala. Contrae. Eso es. Buen trabajo. Inhala. Relaja de nuevo. Exhalando. Volvemos a cuatro apoyos. Manos debajo de hombros. Desde aquí. Esta vez. Inhalando. Recoge un poquito la tripita. Inhalando. Gira el pie izquierdo hacia afuera. Exhala. Hacia adentro. Repite. Inhala. Afuera. Exhala. Desde tu cadera. Y una más. Inhala. Afuera. Exhala. Cierra tu suelo pélvico. Inhala. Posición intermedia. Y al exhalar anda hacia atrás para volver a sentarte esta vez con la cabeza arriba sobre tus talones. Desde aquí, si te molestan los empeines, puedes colocar los deditos de los pies apoyados en el suelo. Si no, pies relajados. La posición en la que estés más cómoda. Las rodillas están un poquito separadas. Inhala. Y al exhalar, sube arriba recogiendo tu tripita y tu suelo pélvico. Muy bien. Desde aquí, junta un poquito las piernas para que te sea más sencillo colocando rodillas debajo de caderas. Vamos a dejar el peso en la pierna izquierda y abrir la pierna derecha. Muy buen trabajo. Manteniendo esta posición. Inhalando. Baja un poquito hacia atrás. Un poquito. Exhala. Recoge tu suelo pélvico. Recoge. Abraza a tu bebé. Lo que puedas controlar que te sientas bien. Inhala. Abajo. Un poquito sacando culete. La espalda se mantiene recta. No redondeo. Exhala. Cierra suelo pélvico. Recoge. Inhala. Baja un poquito atrás. Eso es. Exhala. Recoge. Una más. Inhala. Baja un poquito atrás. Espalda recta. Exhala. Cierra suelo pélvico. Recoge. Inhala. Sube. Manos arriba. Exhala. Recoge. Tripita suelo pélvico. Manos detrás de la cabeza. Inhala. Abre un poquito pecho. Exhala. Mano izquierda al suelo. Abre. Mano derecha. Desde aquí. Inhalando. Crece. Vamos a mantener en todo momento un pequeño agarre de la tripita. No dejamos que se hunda del todo. Exhala. Sube. Una. Inhala. Al exhalar. Cierra suelo pélvico. Sube. Recoge. Tripita. Dos. Una más. Sé que este es difícil, pero puedes. Exhala. Tres. Inhala. Baja. Y ahora al exhalar. La rodilla derecha va a buscar el suelo. El culete. Los talones. Y volvemos al centro. Muy buen trabajo. Inhala aquí. Exhala. Conecta con tu suelo pélvico. Recoge tu tripita y sube. Inhala aquí. Exhala. Abre la pierna izquierda esta vez. Desde aquí. Inhala y crece. Relaja tu suelo pélvico. Exhala. Corrige. Recoge suelo pélvico. Recoge tripita. En la siguiente inhalación llevamos el culete hacia atrás. El pecho hacia adelante. Bajamos un poquito. Al exhalar. Recoge tu suelo pélvico. Recoge tu tripita y sube. Una. Eso es. Inhala. Inclina la espalda recta. Recuerda. Es el culete como el que busca los talones. Exhala. Eso es. Una más. Inhala. Saca culete. Exhala. Recoge. Inhala. Sube tus manos arriba. Ahí va. Exhala. Recoge tripita. Recoge suelo pélvico. Manos detrás de la nuca. Inhala. Inhala. Quédate aquí. Recoge periné. Exhala. Mano derecha al suelo. Mano izquierda a la abierta. Inhala aquí. Sin que caiga del todo la tripita. Exhala. Sube. Cierra suelo pélvico. Vamos. Solo dos más. Inhala. Vamos activando esas caderas. Exhala. Dos. Inhala. Muy buen trabajo equipo. Exhala. Tres. Inhala. Baja el pie. Exhala. Apoya la rodilla en el suelo. Culete a talones. Y nos sentamos. Muy buen trabajo. Desde aquí. Inhala. De nuevo. Espalda recta. Exhala. Cierra suelo pélvico. Recoge tripita y sube. Inhala. Relaja tu suelo pélvico. Relaja tripita. Relaja todo. Exhala. La pierna derecha va a ir delante. Abierta. Para estar cómodas. Para tener espacio para nuestra tripita. No estamos aquí delante. Sino estamos ahí abiertos. Desde aquí. Inhala. Y crece de nuevo. Relaja tu suelo pélvico. Al exhalar. Vamos un poquito hacia la pierna. Cierra. Eso es. Vuelve. Cierra. Cierra. Muy bien. Una más. Vuelve. Inhala. Vuelve al centro. Y cambiamos. Colocamos la rodilla derecha en el suelo. La rodilla izquierda delante abierta. Inhala. Relaja. Exhala. Exhala. Vamos hacia la diagonal. Hacia adelante. Hacia la dirección de la rodilla. Inhala. Vuelve. Eso es. Exhala. Muy bien. Inhala. Vuelve. Perfecto. Exhala. Inhala. Vuelve. Exhala. Rodilla. Al suelo. Y ahora, desde aquí, vamos a llevar la mano derecha al suelo. El culete al suelo. Y las piernas por delante. Adelantamos un segundito culete. Inhala. Y exhalando, nos podemos apoyar de ladito para no hacer demasiado esfuerzo. Y bajamos a tumbarnos al suelo. Acerca los pies al culete. Manos al suelo un poquito abiertas para tener más base de sustentación. Intenta buscar pelvis neutra. Crece desde coronilla. Inhala. Y ahora, al exhalar, vamos a cerrar nuestro suelo pélvico, a recoger nuestro ombliguito y a subir culete arriba. Al inhalar, relaja completamente suelo pélvico, relaja abdomen y baja. Suelta. Al exhalar, contrae y sube. Muy bien. Al inhalar, relaja. Exhalar. Contrae suelo pélvico. Abraza a tu bebé. Inhala. Relaja. Una más. Exhala. Contrae y abraza a tu bebé. Inhala. Relaja todo completamente. Desde aquí, sin prisa, despacito, vamos a colocarnos de lado. Suave. Eso es. La mano de abajo nos va a servir de almohada. La mano de arriba nos da un poquito de estabilidad. Si tenemos mucha tripita y sentimos que pesa y es molesta, podemos colocar la mantita, una toalla debajo de la tripita para que así sostenga un poquito. Las dos caderas, una encima de la otra, evitamos que caiga mucho el cuerpo hacia nosotras, sino que buscamos ese punto intermedio. Desde aquí, inhala y crece. Exhala. Cierra suelo pélvico y abre. Inhala. Relaja suelo pélvico. Relaja todo. Exhala. Cierra suelo pélvico. Abraza un poquito a tu bebé y abre. Muy bien. Inhala. Buen trabajo. Exhala. Eso es. Una última. Inhala. Exhala. Quédate aquí abriendo todo lo que puedas. Inhala. Y al exhalar, lleva la rodilla hacia ti, lo que puedas, lo que te deja tu tripita y tu cuerpo. Inhala. Exhala. Recoge suelo pélvico. Inhala. Relaja todo. Dos más. Exhala. Recoge suelo pélvico. Eso es. Inhala. Exhala. Tira, 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 tira. Quédate aquí. Y con la mano, ayúdate para tirar un poquito más. Sin forzar. Que te sientas bien. Estira ahí un poquito tu cadera. Muy buen trabajo. Perfecto. Relaja la tripita. Relaja todo. Inhala. Al exhalar, vamos a llevar la rodilla hacia atrás. Con la mano arrastramos hasta coger el tobillo para estirar toda esta parte de alante del muslo y de la pelvis. Estira ahí. Y aquí ya relaja tus hombros. Relaja tu suelo pélvico. Relaja la tensión en tu mandíbula. Relaja tu tripita. Relaja el cuerpo. Simplemente permite que estire esa parte anterior de tu muslo y de tu cadera. Muy buen trabajo. Despacito vuelve las dos rodillas juntas. Confía en la mano de arriba para levantarte. Inhala. Y al exhalar. Y incorpora. Buen trabajo. Eso es. Cambia las piernas de lado. Y nos vamos a tumbar. Pero esta vez hacia el lado contrario. La mano de abajo nos sirve de almohada. Las piernas flexionadas. Coloca la toalla o el cojín debajo de la tripita si lo necesitas. Inhala. Y al exhalar. Cierra suelo pélvico y abre cadera. Muy buen trabajo. Inhala por la nariz. Relaja completamente tu suelo pélvico. Relaja tu pierna. Exhala por la boca. Frunciendo los labios. Y contrae. Recogiendo un poquito. Abrazando tu bebé. Inhala. Relaja hombros. Exhala. Eso es. Una más. Inhala. Perfecto. Exhala. Quédate aquí. Inhala aquí. Y al exhalar lleva la rodilla hacia ti. Eso. Inhala. Baja suave. Rodilla abierta. Exhala hacia ti, hacia ti, hacia ti. Lo que te permita la tripita. Inhala. Muy bien. Exhala. Exhala. Una más. Inhala. Exhala. Exhala. Al exhalar baja la rodilla, desliza la mano hacia el pie y lleva poco a poco la rodilla hacia atrás intentando que quede en la misma línea de la cadera para estirar esa parte de alante de la pelvis y del muslo. Si notas que al hacer este gesto te tira un poquito la lumbar es porque estás forzando la lumbar. Lo único que hay que hacer es intentar recoger un poquito tripita y eso ya va a proteger tu lumbar y va a hacer que el gesto se vaya más hacia la cadera y hacia el muslo. El hombro totalmente relajado. Intenta relajar tu tripita, tu suelo pélvico. Buen trabajo. Eso es. Inhala aquí y al exhalar despacito junta piernas, confía en la mano de arriba, apoya y lentamente sube. Muy buen trabajo. Estírate, desperezate, alarga tu cuerpo, siéntete libre de moverte hasta buscar una posición sentada con o sin cojín en la que te encuentres a gusto. Relaja en esa posición. Ves buscando la postura, ves sintiendo tus caderas en relación al inicio de la clase y ahora suelta tus hombros, suelta tu mandíbula, suelta todo ese peso que llevamos siempre. Simplemente abraza con la mano derecha a tu bebé por arriba, con la mano izquierda por debajo, relaja los hombros, relaja completamente tu suelo pélvico, mantén una postura recta, inhala por la nariz, exhalando abraza a tu bebé. Inhala y relaja completamente suelo pélvico, abdomen, todo, exhalando abraza a tu bebé. Inhala, relaja todo, crece, suelta toda la tensión de tu suelo pélvico, exhala, abraza a tu bebé. Inhalando, relaja las manos encima del muslo, relaja suelo pélvico y concéntrate en soltar toda la tensión de tu suelo pélvico, toda la tensión de tu tripita, tanto en inhalación como en la exhalación, suelta, relaja, libera toda esa congestión, toda esa sensación de contracción. Respira tranquilamente sintiendo como cada vez vas soltando un poquito más. Revisando en qué zonas del cuerpo notas un poquito más de tensión, dejando que esa tensión se vaya. Nota en esas zonas donde puedas notar un poquito más la tensión y vamos a poner el foco en ese punto, manteniendo la tensión a ese punto. Inhala como si quisieras llevar el aire a esa zona. Inhala llenando esa zona de aire, llena esa zona de aire, llena esa zona de aire, llena esa zona de aire y al exhalar, suelta toda la tensión. Buen trabajo equipo. Muy, muy bien hecho. Espero que te haya gustado esta clase y que te haya ayudado a conectar un poquito más con tu suelo pélvico y con tu cuerpo. Si es así, pero quieres seguir trabajando en el cuidado de tu suelo pélvico y de tu salud, te invito a echar un vistazo aquí abajo en la descripción, donde te voy a dejar un link para apuntarte de forma gratuita a una lista donde recibirás más información acerca de cómo cuidar tu suelo pélvico. Si te ha gustado esta clase, por favor, dame un me gusta y suscríbete a mi canal para seguir viendo vídeos de este estilo. Nos vemos en la siguiente clase equipo. Un beso enorme. 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 Gracias por ver el video.